La economía mexicana entró en recesión técnica al final del 2018 y se mantuvo al inicio del 2019, así lo reportó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI, después de corregir sus datos y confirmar que el PIB se contrajo 0.1% durante el cuarto periodo del 2018, ritmo que siguió el primero y segundo trimestre de 2019. Son así, tres trimestres consecutivos en contracción, lo que representa recesión técnica y la primera vez que esto sucede desde la crisis del 2009.